En la Comisión del Gobierno, Reglamento y Justicia Municipal, se aprobó el Reglamento para el Protocolo de Atención al Acoso Sexual en el Transporte Público. Así lo dio a conocer el síndico Carlos Ruy León, presidente de dicha comisión del Ayuntamiento de Celaya. El síndico comentó que estas semanas anteriores se ha iniciado a trabajar, toda vez, con el Instituto Municipal de la Mujer. Propuso el protocolo. El cual nos propone un protocolo de actuación para el caso de que una mujer sea víctima del acoso sexual dentro del transporte público. A lo cual nos abocamos a tener reuniones, no nada más con policía, sino también con la Dirección de Movilidad y Transporte Público, con el Instituto de las Mujeres en Celaya. Y trabajamos este protocolo precisamente para definir la actuación de cada uno del personal operativo de estas tres direcciones para poder actuar en su momento que una mujer sea víctima del acoso sexual a bordo del transporte. Inclusive, por parte de la Dirección de Transporte y Movilidad, de platicar dentro de los cursos de capacitación para que todos los operadores del transporte también sepan el actuar en estos momentos. El síndico dijo que ya se han realizado campañas en el transporte público a través de asientos preferenciales para la mujer. Sin embargo, con este protocolo se busca encontrar con mayores herramientas. El síndico explicó el protocolo que se debe seguir en caso de que se presenten algunos actos de acoso en el transporte público. Al momento de que se da algún acto de acoso, inmediatamente la mujer, esto se va a dar a conocer, se va a publicitar también por parte de la Dirección de Instituto de la Mujer, tiene que notificarle al operador, el operador en la siguiente parada o en el momento hace un alto a la unidad para tratar de darle la seguridad a la mujer, tratar de que el acosador, dependiendo del acto, se detenga, haga un alto y en la siguiente parada notificarle tanto al elemento de policía o al inspector de movilidad para que ellos tomen la actuación y el inspector de movilidad en ese momento vía radio, porque ellos tienen radiocomunicación, se reporta con policía en este caso para que acudan y dependiendo de la actuación o el acto, la detención y puesta a la presencia, tanto del juez cívico en este caso, y él definirá la procedencia. Con información de Karen Delgado para Vionoticias, Aaron Berber.